Mediante la firma de este convenio, las tres instituciones firmantes que proponen desarrollar un programa tendente a elevar a niveles más altos la formación de mil profesores de instituciones de educación superior en lo concerniente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en proceso educativo. Cada una de las universidades firmantes se compromete a formar 500 profesores para que esos mil educadores puedan desarrollar las competencias necesarias en el manejo de las herramientas informáticas para dar respuesta al aislamiento impuesto por la situación sanitaria que azota la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!